Nuevo espacio de Somos Solidarios junto a Seba Cárrega. Bienvenido Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Barbie? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué nos vas a contar hoy? Hoy vamos a hablar de la Fundación Santa Rafaela María. Es una fundación que está en San Isidro, en la calle Juan B. Justo al 1400. Y ya trabaja desde hace más de 20 años con chicos judicializados. ¿Qué son los chicos judicializados? Son chicos que son separados de su familia por distintas razones. Puede ser por abuso, por maltrato o porque la familia quiere dar al hijo en adopción. Porque no puede mantenerlo, no puede solventar los gastos. Entonces, estos casos llegan a la justicia y la justicia los derivan a un hogar. La Fundación Santa Rafaela María tiene dos hogares en la calle Juan B. Justo, como te dije, en Bécar. Y ahí los chicos hacen la vida normal como si estuvieran en familia. Ellos le dan como una familia para poder vivir bien. Van a la escuela, hacen actividades, hacen deporte y viven en una casa. Que está allá en Bécara. ¿Cuántos chicos hay? Hay aproximadamente 60 chicos. Tienen dos hogares. ¿Entre los dos hogares? Entre los dos hogares. Los chicos son desde bebitos pueden estar en el hogar y hasta los 11 años. Tratan de que no sean más grandes los chicos porque es más difícil el tratamiento con los chicos. Pero bueno, ya trabajan hace un montón de tiempo. Se solventan a través de donaciones de particulares. Tienen, por suerte, tienen muchas donaciones de particulares. Y se ve que en estos 20 años, bueno, ya han hecho un trabajo importante y tienen ya... Importantísimo. Y tienen, la gente tiene confianza. Claro. Confían en lo que ellos hacen, ven el trabajo que ellos hacen. Y también, esto es importante, por cada chico reciben plata del Estado. Pero no les alcanza esta plata que reciben. Está desactualizado esto, la verdad. Pero bueno, con eso pueden solventar algunos gastos y con las donaciones pueden solventar bien todo. ¿Y cuáles son las mayores necesidades que tienen? Y las mayores necesidades son los alimentos, por ejemplo. Alimentos, porque los chicos están todo el día en la casa. Claro, viven ahí. Viven ahí. Comen ahí las dos comidas, la merienda, tres comidas del día. Están siempre ahí. Y bueno, y también voluntarios, obviamente. Eso siempre hace falta en los hogares. Es porque, como nos decía el presidente de la fundación, es importante el trabajo de la gente que es paga, que está paga en la fundación. Pero también es muy importante el trabajo de los voluntarios. Porque si no, no se podría hacer. No, totalmente, totalmente. Así que si querés, conocemos el trabajo. Estuvimos con el presidente de la fundación. Esto nos contaba. La Fundación Santa Rafael de la María es una fundación donde recibimos a chicos en riesgo social. Es una fundación que existe ya hace 22 años. Bueno, ustedes que están acá pueden ver, tenemos dos casas. Hoy tenemos 26 chicos. Y la fundación lo que hace es recibir a estos chicos. Les damos escolaridad. Les damos toda la atención de salud. Les damos todo un gabinete que tenemos acá. De psicólogas y asistentes sociales. Hacen actividades fuera de lo que es lo normal del colegio. Hay chicos que hacen fútbol, rugby, danza. Van a colonia de vacaciones. Y la fundación lo que hace es ser la familia de los chicos. Esa familia que tienen negada por diferentes problemas. Son todos chicos que están judicializados. Y nos llegan a nosotros. Y entonces nosotros los acogemos acá. Y lo que más les damos es amor. La parte económica es un tema importante. Nosotros acá tenemos... Nos manejamos con 20 empleados fijos. Pero además, gracias a Dios, tenemos un ejército muy grande de voluntarios. Porque si no sería imposible. O sea, tenemos 70 voluntarios. Si te digo 90 personas, si no fueran voluntarios, sería imposible manejarse. Entonces, parte del ingreso que tenemos nosotros es parte de lo que nos da el Estado por chico. Pero obviamente eso no nos alcanza. Eso llega a cubrir un tercio de lo que gastamos hoy en día por chico. Entonces, dependemos de qué. En parte dependemos de la ayuda de los vecinos que nos conocen de acá, de San Isidro fundamentalmente. Pero de mucha gente que colabora. Y además hacemos una cena anual porque es una forma de tener un ingreso que solvente la parte que no llegamos durante todo el año. Ahí recibimos en una sola vez un montón de donaciones. Recibimos las publicidades, empresas que deciden apoyarnos, gente que se suma al apoyo. Gente que se suma como voluntarios porque obviamente es otro de los grandes problemas. Gracias a Dios tenemos un ejército de voluntarios. Porque hay que llevar a los chicos al médico, hay que llevarlos al odontólogo, hay que llevarlos a la colonia, hay que ir a buscarlos al colegio. Pensemos que nosotros estamos trabajando con lo más relegado que son los chicos. Son no solamente eso, sino que son los que no se pueden defender solos. Necesitan de nosotros porque ellos son los más indefensos. Entonces, cada vez que pensamos nosotros que podemos ayudar a un chico, ya sabemos que le estamos cambiando un futuro. Para nosotros eso es suficiente. Lo que nosotros queremos tratar de acá, en más, es cambiar el futuro de estos chicos. O sea, cuando llegan acá es tratar de cambiar el futuro que tenían. Bueno, hasta ahí compartíamos y conocíamos un poquito más al presidente de este lugar, que realmente estaba muy bien titulada, la nota Un Hogar Lleno de Amor. Porque hay que destacar que estos chiquitos están en su infancia, que es una de las etapas más importantes de la vida, para tener una vida adulta sana y con buenos vínculos. O sea, que es muy importante el trabajo que se realiza ahí, muy delicado y los chicos realmente necesitan mucha contención. Y también lo que escuchábamos, el tema del voluntariado, otro tema importante, porque es cierto, tienen que llevarlos al médico, al colegio. Hacer deporte, muchas cosas que un equipo quizás corto, un equipo chico de la fundación no lo puede hacer todo eso. Entonces se necesitan voluntarios para hacerlo, es importante. Sí, para estar atentos también a los chicos, porque son 60 chicos, que fuera un número, pero cada uno de ellos tiene una historia, una personalidad y todo eso también requiere mucha atención. Sí, por eso hay un equipo de psicólogos que tratan todos estos temas. Los chicos llegan desde un lugar que no es fácil, quizás sufrieron maltrato, sufrieron abusos. La verdad no es nada fácil. Por eso este equipo grande de psicólogos que tienen en la fundación, que es muy importante. Y pueden ser adoptados, me contigo. Claro, los chicos están ahí, la justicia decide si los chicos son adoptados o vuelven con su familia. Esto es importante también, porque quizás la justicia evalúa que pueden volver con su familia, que está apta la familia para poder volver a tener al chico, entonces vuelven al hogar. Pero siempre con un control. Sí, son procesos realmente muy delicados. Sí, también. Hay que tener mucha atención. Hablamos ahora de las necesidades, me dijiste alimentos, así que todo vecino que pueda aportar es más que bienvenido. Y también hay una cena solidaria. Sí, que es importante, la cena solidaria es el 20 de agosto en San Isidro, se realiza todos los años. Y con esa cena, con lo que se junta, con lo que se junta por el cubierto, la gente que va al lugar, a la cena paga el cubierto, es muy importante porque se puede ensolventar casi todo el año con eso. ¿Cuándo dijiste que es el 20? Es el 20 de agosto en el hipódromo de San Isidro. En el hipódromo, ok. Importante. ¿Y cómo se puede acceder? La gente que quiera ir puede entrar a la página www.fsrafaelamaria.org.ar Si no, está el teléfono 4732-4389 o el Facebook, que es Santa Rafaela María Fundación. Bueno. Ahí tienen todos los datos de la fundación, el que quiera acercarse, el que quiera ir como voluntario o el que quiera concurrir a la cena, que entren estos datos de comunicación y pueden ir a la cena. Gracias.